Hola chicos, antes de empezar con el vídeo quiero disculparme porque mi inglés es muy malo, mi pronunciación es terrible, pero bueno. Y otra cosa, enhorabuena a Joseph por haber ganado el sorteo, este vídeo va para él. Buenos días clase, me presento, soy Manimo León, seré vuestro profesor sustituto durante unos días, mientras se recupera vuestro profesor de inglés, que al parecer está malito, que fue unos días bastante malo, pero bueno, le deseamos lo mejor. Antes de empezar con el examen voy a pasar lista, espero que levantéis la mano cuando diga vuestro nombre y así agilizamos, no perdamos tiempo para el examen, que seguro que queréis todo el tiempo para vosotros. En fin, va a ser algo fácil, va a ser de vocabulario y tal, así que lo tendréis en nada, pero bueno, mejor ir con tiempo. A ver, vuestro profesor me ha dejado aquí una lista, pero la veo bastante en sucio y no sé, con algunos tachones, espero que esté todo correcto, si hay algún error me lo decís, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? A ver, Daenerys Martínez, Daenerys Martínez, ¿de acuerdo? ¿Sakira Weasley? ¿Sakira Weasley? Sí. Qué nombres más raros, la verdad. Optimus Prime, Optimus Prime, ¿está por aquí? Vale, vale, Optimus Prime, de acuerdo. Vale, vale, voy a ir apuntando porque si no, ¿de acuerdo? A ver este nombre porque lo veo complicadito. Y ZX3V2. Sí, eres tú. Eres el hijo de Elon Musk. Vale, 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 eso lo explica todo, ¿de acuerdo? Hay tortilla, hay tortilla, hay, de acuerdo. Muy bien, Aitor, muy bien, Aitor, me alegra que estés por aquí. Alex, cremento, Alex, Alex, ¿estás por aquí? Ahí estás, de acuerdo, vale. Eh, nada de risas, eh, no quiero risas en mi clase, hay que ser serio, eh, no hay que meterse con los nombres de la gente, venga. Armando, Armando Paredes, Armando Paredes, ¿sí? Muy bien, Dolores, Dolores Telano, Dolores, hoy ha faltado, eh, sí, hoy ha faltado, vale, no pasa nada. Lola, lo lamento, lo lamento, muy bien. Eh, eh, ¿qué haces tú viniendo hasta ahora, eh? Que son las nueve y cinco, eh, hay que entrar a las nueve, no las nueve y cinco. Anda, siéntate, ¿eres tú, Dolores? Vale, Dolores Telano, ¿ok? Dolores Telano, sí, ha venido. Te pongo falta, eh, Dolores. Venga. ¿Qué me falta? Lola Mento está, Lola Mento está, vale. El ton, el tontito, el tontito, muy bien, por aquí, muy bien. Aitor Menta. Aitor, ¿cuántos Aitor hay en esta clase? Está de moda, eh. Aitor Menta. Espera, ¿eres el hermano de Lola Mento? ¿Es un error, no? ¿Eres Aitor Mento? Vale, Aitor Mento. Y Jeremy Bergasola. Un apellido muy bonito, sí. Italiano. Bergasola, como el jugador de fútbol. De acuerdo. Este boli no va, este boli no va, no sé qué pasa. Bueno, da igual. Pues estamos todos, me alegra saberlo. Eh, eh, chicos, calmaos, calmaos que empezamos con el examen. Venga, va. Voy a repartir las hojas y espero que las paséis a los de detrás, eh. Venga. Una hoja por aquí. Otra hoja por allá. Venga, Aitor, pásala. Venga. Lo lamento. Venga. Una hoja para ti. Una hoja para aquí. No las levantéis, ¿de acuerdo? Las dejáis boca abajo. Y así empezamos todos a la vez. Venga. Optimus. Venga. Eh, eh, X, Y, Z, eh, como sea. Tú. Cierra el libro. Cierra el libro ya, eh. Que empezamos. Empezamos con el examen. No quiero ver ningún libro en ninguna mesa, ¿de acuerdo? Eh, no lo quiero repetir. Venga. Una por allí. Una por acá. Venga. Venga. ¿Tenéis delegado de clase? X, Y, Z, este es el delegado. Bueno, venga. Venga. Venga, X, Y, Z, reparte el resto. Vale. Empezamos. Tenemos 45 minutos. Que los quiero, los quiero repasar una vez ya estén todos, ¿vale? Venga. Tenéis 45 minutos. Pip, 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 pip. Bueno, chicos. Ya va siendo hora de recoger los exámenes. Venga. Venga. Aitor. Lola. X, Y, Z. Sí. Eh, quiero que recogas los exámenes de todo el mundo, ¿vale? Optimus Prime. Venga. Tú también. Eh. Bolis sobre la mesa. Eh. Manos fuera de la mesa. No quiero ver a nadie escribiendo. Ya se ha acabado el tiempo, ¿vale? Venga. Dadme los, dadme los exámenes. Venga. A ver. Que vayan llegando. Que vayan llegando. Ok. Ok. Por aquí tenemos uno. Con bastantes cositas en blanco. Pero bueno, no pasa nada. A ver. Venga. Pásalo. Pásalo. Vale. ¿Algún otro por aquí? Sí. Muy bien. Vale. A ver, por encima. A ver, por encima. Vale. De acuerdo. Y por aquí. Uy. Uy, 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 uy. Lola, te has dejado muchas cosas en blanco, ¿eh? Bueno. Ahora voy a revisarlos, ¿vale? Ir mirando el temario que viene. El tema 3. Ir mirando el tema 3. Mirad las fotos que son muy bonitas. Seguro que hay gente por ahí sonriendo. Que es lo típico. Mucha gente sonriendo. No sé por qué sonríen tanto. Pero bueno. Y me pongo a corregir, ¿de acuerdo? Venga. A ver. Constipation. Constipation. No. Esto está mal. Esto está mal. Soledad, ¿verdad? Soledad. Ok. Ok, ok. That's good. That's good. My heart. No, 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 no. Oh, this is crazy. This is crazy. Oh, my God. Oh, my God. The deception. Yeah. Yes, yes, yes. Very good. Very good, very good. Um... Eh, chicos. Venga, comportaos. Comportaos. No mareéis. La perdid. Venga. Mira que así lo tengo. Enseguida acabo. Venga. Para este. Un 3. A ver el siguiente. Uy, Lola tiene la letra muy bonita. Ok, lo lamento. Lo lamento. Se ha dejado 7 preguntas en blanco. Me caché de las porras. Lo lamento. Poquería, no sé qué. Una por aquí. Sí, vení. Manuel. Renato. Para, para, para. Las preguntas. B, bala. No saldo. Descuerdo. Madre mía. Arena. Ok, 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 ok. Ok. Tengo. ¿Qué pasa? Nada. Nada. Espec. O. ¿Qué? Eh, X y Z. Venga, levántate. Quiero que vengas a la pizarra y apuntes a todos los que hablan, ¿de acuerdo? Es que así no hay manera de corregir. Venga, va. Venga, levántate. Ve a corregir. Digo, ve a apuntar a los que se portan mal. Venga. Y si no, no acabo. Chicos. Haced el favor. Ok. No la. Sex. Necesita mejorar, la verdad. Necesita mejorar. Ok. Si que es que. My heart. My heart. No. My memory. Ok. Venga. Pues creo que ya los tengo. Y salvo Lola. Y... Bueno. Alguno más. Estoy viendo que la mayoría habéis suspendido. No sé si es que a vuestro profesor se le da mal obtener vuestra atención. O simplemente la educación está tan mal como me han dicho por aquí. Bueno. Pues... Si os parece, vamos a hacer un repasito. ¿Vale? Voy a apuntar. Las palabras os las voy a ir mostrando para que visualmente lo veáis. Intentaré repasarlo y repetirlo para que os quede claro. En este caso, como habéis visto en el examen, estamos con los false friends. Conceptos o palabras que se confunden según el idioma. Por ejemplo, constipation. Puede parecer que en español la palabra, la traducción sería constipado. Pero no. No es constipado, chicos. Hay tortilla. No es constipado. Significa estreñimiento. ¿De acuerdo? Constipation es estreñimiento. Voy a ir a apuntarlo, ¿vale? Ya os lo enseño. Que me gustaría que lo vierais. A ver. Como por aquí. Bueno, en este caso ya lo he dicho. Así que quedaros con eso, ¿vale? Constipation es estreñimiento. A ver. Vale. Esto es... Esto. Espero que entendáis mi letra, chicos. Porque llevo tiempo que no escribo en pizarra. Ni en hoja, ni nada. Y me cuesta, ¿eh? Venga. Lo voy a recortar para que lo veáis bien. Vamos con la primera palabra. La primera palabra es actually. Que no significa actualmente. Aunque pueda parecerlo, ¿no? Significa realmente. ¿Vale? Bueno, vamos con la siguiente. La siguiente es... By heart. By heart. Que no. No significa por corazón, ni de corazón, ni nada similar. ¿Vale? ¿Vale? By heart significa de memoria. No, de corazón. No es hacer algo así, de una manera bonita, ni nada. No. ¿De acuerdo, chicos? Siguiente. Decepción. Decepción. No significa decepción. ¿Vale? Decepción. 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 No es decepción. Es engaño. ¿Vale? Sé que a vosotros os ha confundido. Lola se ha equivocado en esa. ¿Eh? Eh, no os reíais de ella porque la mayoría os habéis equivocado, ¿eh? Venga. Venga, no seis malos. Vale. Decepción. Acordaos. Engaño. Vale. Esta es bastante curiosa. Porque la mayoría habéis pensado que significa barco y no significa barco. Esto es ladrido. Venga. No recorto. No significa barco, ¿vale? Significa ladrido. El ladrido de un perro. Bien. Venga. Con K al final, ¿eh? No os equivoquéis. No lo escribáis con C, por favor. Que me duele la vista. La siguiente es spade, que no significa espada, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Spade es bala. Bala de, pues eso, de recoger arena. De, 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 para desencerrar cosas, ¿eh? Spade, ¿de acuerdo? Bala. Espada, en inglés, es sword. ¿De acuerdo? Sein. Sein. No es sano. ¿De acuerdo? Sein es cuerdo, lo opuesto a loco, ¿vale? Es estar en tus cabales. Sein. S-A-N-E ¿Qué más? Vale. Arena. La siguiente es esta. Que no significa arena, sino que significa estadio, ¿vale? Arena, en inglés, es sand. Los que jugáis a Minecraft seguramente lo sabréis, ¿eh? En fin. Y ya casi estamos. Solo me falta una. Que es library. ¿Vale? Library. Bueno, no la voy a escribir, ¿de acuerdo? Library. Ya sabéis cuál es. Es biblioteca. No es librería. ¿De acuerdo? Y la última palabra de la lista es argumento, que no significa argumento, sino que significa discusión, debatir acaloradamente, ¿vale? Sobre todo cuando los padres discuten. Eso es argumento. Antes de que recogáis las cosas para ir al recreo, que os veo con bastantes ganas, os quería comentar que el director me ha advertido de que sois bastante conflictivos, por lo que he podido ver, estáis bastante callados, veo por ahí al fondo que estáis pasando algunas notitas, pero bueno, es que es normal, compadres como Elon, ¿quién no va a salir rebelde? No, pero de verdad, chicos, sois buena onda, veo que no os metéis demasiado entre vosotros, a pesar de que hayan motivos, a pesar de que hayan los nombres ahí por ahí un poquito graciosos, en mi época eran súper cachondos, en mi época se metían hasta con el que se llamaba Manuel. Me refiero, si hay ganas, te puedes meter con quien quieras, la imaginación no tiene límites, el caso es que, pues eso, os veo buena onda y quiero que reflexionéis un poquito lo de que opinen que sois la clase más conflictiva, pues parece broma, parece que es algo con lo que reírse, pero pensadlo, ¿por qué piensan eso? Si realmente sois malos estudiantes, a ver, he visto notas, he visto respuestas que son un poco, bueno, bastante mejorables, estoy seguro de que no habéis estudiado, pocos han estudiado, alguno por ahí, pero bueno, en general creo que lo podéis hacer mucho mejor, sabéis que lo podéis hacer mucho mejor. Chicos, ¿y por qué no esforzarse un poquito más, eh? ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no ir a casa con la satisfacción de que os habéis esforzado, de que lo habéis hecho bien? ¿Lo vais a notar? ¿Os va a gustar esforzaros un poco, sobre todo cuando nace, cuando nace de dentro, eh? Venga chicos, que no cuesta tanto todo exponerse, si al final lo más complicado es sacar ganas, eh? Luego cuando uno se pone a estudiar, el tiempo pasa volando. El problema es cuando te obligan, el problema es cuando viene tu padre y te dice, eh, métele aquí mil horas, si no mañana no sales. Demostradle a vuestro padre que sale de vosotros, eh, id y sorprenderlos. Papá, voy a estudiar y veréis, veréis cómo cambia el asunto, veréis cómo os miran de otra manera, cómo ya no sois los conflictivos, le dan ganas de hacer regalos, de pensar en vosotros ya de otra manera. No sé, pensadlo, ¿eh? Es una reflexión que tengo yo. Ay, mi profesor de inglés, mi profesor de inglés siempre me decía que la gente se deja para el último momento, que se esfuerza en el último momento cuando ven que ya, cuando ya está todo perdido, ahí es cuando dicen, ah, podría, podría haberlo hecho un poquito mejor. ¿Por qué? ¿Por qué nos dejamos para el final, eh? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué retrasamos todo tanto, chicos? Venga, que estéis a tiempo. Es que en parte es triste, chicos, porque vosotros podéis, porque si os veis inteligentes, si os veis inteligentes a todos, eh, no os dejéis que nos pueda la pereza, no dejéis que el nivel del agua suba y os ahoguéis, eh, no digáis, bueno, pues me ahogo. No, suspendéis este trimestre y suspendéis el siguiente y suspendéis el siguiente y os toca repetir, pensando un poquito. No dejéis que el nivel del agua suba, venga, no me seáis zanguangos. ¿Qué? ¿No sabéis lo que significa zanguangos? Bueno, pues lo buscáis en el diccionario, que lo tenéis de decoración, me cachéis en las porras. Anda, recoged, que os toca el patio y luego educación física, ¿vale? Llevaos las cosas para el vestuario. Bueno, venga, vamos, XZ, pasa ya la notita, venga, sí, que ya te he visto, que te he visto, pasasela ya, eh, o díselo, si es que ya da igual, la clase ya ha acabado. En fin, ya nos vemos, chicos, eh, mañana a las 12 que tenemos clase, ¿vale? Adiós.